Sí, totalmente. La gestión de colecciones digitales es indispensable para la gestión de una biblioteca, de una biblioteca digital, desde luego. Estamos en un mundo en el que lo digital predomina sobre lo analógico y sin ningún tipo de dudas en las bibliotecas no puede ser de otra forma. Lo digital también es el siguiente paso, es el siguiente nivel y es a lo que nos dedicamos y donde queremos focalizar todos nuestros esfuerzos. Digibis es una empresa de I+, D+, I que se dedica fundamentalmente a la digitalización de fondos en bibliotecas, archivos y museos y también al desarrollo de software para bibliotecas, archivos y museos digitales. Nuestros principales puntos de acción fundamentalmente es adecuar a estas bibliotecas, archivos y museos digitales con esa tecnología Linked Open Data y cubrimos todas las áreas de trabajo en estos procesos de digitalización, desde la digitalización propiamente dicha de los documentos, la digitalización enriquecida con generación de metadatos, hasta el desarrollo de software a través del cual difundir esa documentación digitalizada a los principales sistemas de información y recolección, tanto nacionales como internacionales. A nivel nacional destaca especialmente Hispana, el director y recolector de colecciones digitales del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y a nivel internacional destaca fundamentalmente Europeana, la Biblioteca Digital Europea y todo nuestro software, todos nuestros esfuerzos van encaminados a desarrollar herramientas que se adecúen a los principios tecnológicos que Europeana exige para poder formar parte de este proyecto. Es imparable, sin ningún tipo de duda, crear una biblioteca digital puramente estática, sin ningún modelo de datos, sin ninguna estrategia a seguir, no tiene futuro. A los pocos meses, a los pocos años, es una biblioteca digital condenada al fracaso. Sin ninguna duda, crear una biblioteca digital, tal y como se ha visto en estas jornadas, exige cierto orden, cierta organización, seguir un esquema, seguir un cronograma y hacerlo de una forma desordenada nos llevará al fracaso. Una mayor adecuación a los estándares marcados por la Library of Congress, por los proyectos nacionales e internacionales. Hace 10 años, la creación de repositorios OA y PMH era completamente imprescindible para ser visible en la web. Hoy, esos repositorios OA y PMH son una realidad, están asumidos dentro de las políticas de gestión de bibliotecas, archivos y museos. Y el siguiente escenario, el siguiente paso que debemos dar, tanto en bibliotecas como archivos y en museos, es adecuar todas estas herramientas de gestión a los principios generales de la web semántica y de forma muy concreta, tecnología Linked Open Data. Sin ninguna duda, siempre reunirnos con profesionales del mismo sector en el que estamos trabajando es algo que aporta conocimiento y, desde luego, en un movimiento como Linked Open Data, datos abiertos y vinculados, el hecho de estar con gente con el que compartir experiencias de proyectos, satisfactorias, no satisfactorias, pero, al fin y al cabo, son experiencias, enriquecen y no hay otra manera de progresar que no sea la de crear este tipo de congresos, de jornadas y contar nuestras experiencias, nuestros proyectos, ver cuál es el resultado, qué cosas se pueden mejorar y qué aspectos son los que no debemos repetir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!